Bueno, pues indeludiblemente es un nuevo proyecto con una mezcolanza de gente joven y experimentada y bueno, a hacer nuevamente equipo, a recobrar el ciclo y dar al tiempo al tiempo porque seguro que el cuerpo técnico lo hace muy bien y logramos ensamblar un bonito proyecto. Bueno, la consolidación de un trabajo que empezó hace 42 años, que desde hace 23, estamos en la máxima categoría, siendo el tercer equipo más longevo y bueno, pues el desafío de seguir en la mejor liga del mundo y esperando que llegara a puntos de encuentro, en un momento muy complejo en que espero que haya altura de miras y se mire por el fútbol sala y por todos los que trabajamos por él, más que nunca, pero yo creo que hay que dar tiempo al tiempo, seguro que Imanol logra hacer un equipo competitivo, sabedores de que cada momento tiene su atractivo y que lo que no cabe duda es que siempre hay que luchar y nosotros lo lucharemos.